Cuba Información La Marcha Mundial de Mujeres en Cuba la coordina la Federación de Mujeres Cubanas hay un capítulo, hemos denominado Capítulo Cubano de la Marcha Mundial de Mujeres donde están integradas varias instituciones varias organizaciones y asociaciones la Unión de Juristas la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños la Editorial de la Mujer que pertenece a la Federación de Mujeres Cubanas pero se ha incluido también como un ente muy importante en este capítulo cubano hemos venido acá a Bilbao porque siempre a través de la historia desde que surge la Marcha Mundial de Mujeres la Federación de Mujeres Cubanas se incorporó a este movimiento femenino un movimiento muy fuerte en el mundo que lo integran más de 91 países y nosotros no podíamos quedarnos atrás porque Cuba se adelanta en los temas de feminismo en los temas de género cada día luchamos por el bienestar de la mujer trabajamos por defender los derechos de las mujeres que en definitiva son los objetivos de la Federación de Mujeres Cubanas a la vez por supuesto porque ha sido un objetivo desde que se fundó la Federación de Mujeres Cubanas en 1960 defender la obra de la revolución nosotras defendiendo los derechos de las mujeres estamos defendiendo los derechos de la revolución estamos apoyando al gobierno revolucionario ahora con el nuevo gobierno y como él expresó en las Naciones Unidas no es una ruptura es la continuación de un proyecto social que se inició en el 59 y que consideramos que va a ser eterno mientras que existan cubanos y cubanas dignos El proyecto tiene un carácter general porque para hacer este proyecto se tuvieron en cuenta los intereses de las mujeres, de los hombres, de las niñas y de los niños son los intereses de la República de Cuba completa del pueblo de Cuba completa y ahora mismo estamos haciendo el debate en diferentes instituciones, en las comunidades donde cada persona tiene derecho a expresar lo que siente expresar por qué no está de acuerdo con una palabra por qué no está de acuerdo con un concepto y en este caso después las comisiones se reunirán y debatirán y pondrán entonces lo que ha dicho el pueblo de forma general hay artículos que han sido más polémicos que otros por ejemplo el artículo que se refiere al matrimonio igualitario pero nosotros tenemos que ir a la par con el mundo tenemos un desarrollo en nuestras concepciones y por tanto las personas tienen derechos todas las personas tienen los mismos derechos y por tanto estamos trabajando estamos debatiendo reflexionando sobre este aspecto pero estamos convencidas que la constitución se va a aprobar en primer lugar el principal logro que tenemos las mujeres cubanas es tener los mismos derechos todos tenemos los mismos derechos en Cuba y pienso y eso lo saben todas las cubanas y lo saben el mundo entero cuál fue la actitud la preocupación y ocupación del líder histórico de la revolución porque las mujeres seamos una revolución dentro de la revolución lo dijo nuestro líder histórico y ya antes de la revolución Fidel le dio las armas a las mujeres y confió en las mujeres por esa tenacidad por esa capacidad que tenemos para seguir adelante tenemos logros por ejemplo por igual trabajo ganamos el mismo salario hombres y mujeres hoy somos por ejemplo el 53,22% de mujeres en el parlamento estamos en el segundo lugar mundial y es muy importante más mujeres son hoy presidentas de gobierno de provincia ministras hay ocho ministras tenemos importantes mujeres en la dirección de instituciones educacionales de hospitales de policlínicos tenemos un gran número de mujeres cumpliendo misiones internacionalistas ofreciendo nuestra ayuda porque como dijo nuestro comandante Fidel compartimos lo que tenemos no lo que nos sobra y seguiremos con esa solidaridad tenemos tenemos diferentes logros pero el principal logro es vivir en una patria socialista es vivir en un que te levantas y tu hijo puede ir o tu hija puede ir a la escuela y regresar tranquilo sin problema puede andar solo y eso es un bienestar que lo logramos con la revolución desafíos tenemos mucho tenemos demanda tenemos que seguir trabajando para que más mujeres ocupen cargos de dirección tenemos que trabajar en el sentido privado porque hemos logrado mucho en el público hemos logrado mucho porque mujeres son dirigentes mujeres tienen una voz alzan su voz en cualquier lugar del mundo en Cuba pero a veces en la vivienda en las casas no se comparten las labores las labores domésticas y eso es una situación que es en el mundo entero y la mujer se ve más recargada estamos trabajando también en el sentido de los cuidados porque nos toca a las mujeres cuidar a nuestra mamá a nuestros padres si se enferma la suegra la mujer es quien tiene que cuidarla y en ese sentido también tenemos que seguir trabajando y eso también puede ser o es un desafío para nosotras y seguir trabajando seguir construyendo esa sociedad esa sociedad nueva esa sociedad nueva que necesita mucho de la capacidad y de la inteligencia de las mujeres tenemos que seguir buscando esa solidaridad en el mundo porque la tenemos pero tenemos que seguir potenciando porque somos un país bloqueado y las mujeres y las personas que más han sufrido este bloqueo hemos sido las mujeres y por tanto tenemos que seguir trabajando en ese sentido y seguir buscando esa solidaridad en el mundo de que levanten el bloqueo que eliminen el bloqueo se imaginan ustedes cuántas cosas hubiéramos hecho si no tuviéramos ese bloqueo económico financiero y comercial que nos ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos por más de 50 años tenemos también un territorio ocupado el territorio de Guantánamo está una base naval de la base naval del gobierno de los Estados Unidos y ese espacio nos corresponde porque geográficamente es nuestro y por tanto políticamente también nos corresponde por tanto desde aquí hago un llamado a todas las mujeres dignas y dignas del mundo a que nos sigan apoyando en la eliminación del bloqueo ¡Gracias! ¡Gracias!